Estuvimos acompañando a las Madres del Barrio Milenta en la celebración de su día. Este evento fue organizado por la Junta de Acción Comunal del Barrio Milenta y el Club de Leones. El día de la Madre fue organizado por la Junta de Acción Comunal del Barrio Milenta en cabeza de su presidenta, la señora Lorena Rodríguez, y el Club de Leones del Barrio Milenta. Con el acompañamiento de la parroquia. Esta celebración se realizó en las instalaciones de la iglesia del barrio y se ofreció una rosa y un detalle a todas las madres asistentes. Y una serenata con mariachi que estuvo a la altura de la ocasión. Y también estuvimos en el Barrio Jazmín, celebración organizada por el Edil Robertino Romero. El día de la Madre fue organizado por el Edil Robertino Romero con una masiva asistencia de las madres de la localidad de Puente Aranda. Contó con el acompañamiento del doctor Jorge Eliezer Durán, candidato al Senado de la República, y de la doctora Luz Marina Gordillo, candidata a la Cámara. Esta celebración se realizó en el barrio El Jazmín. A las madres se le ofreció una rosa, lechona y un delicioso ponqué. La celebración estuvo amenizada por el mariachi Nueva Juventud y el show artístico de Luis Díaz. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!